Nuestros enemigos no habían huido, solo se habían reagrupado. Ahora tienen el control absoluto del subsuelo de Nueva York y van a atacarnos de nuevo. Preparémonos y luchemos contra ellos. ¿Te has cargado a los Rikers? El día a día, ¿eh? Le diré a Faye que prepare un equipo para recoger las armas ahora que les has aguado la fiesta. El registro que has encontrado dice que el ataque a la cuarentena fue organizado contra nosotros. Es un problema cojonudo. A ver qué más dice esa actualización SHD. Vale, Nueva Funciones de Subsuelo. Un mayor reconocimiento de la zona ha permitido la instalación de puntos de control que facilitan que los agentes no tengan que volver al centro de operaciones tácticas si son abatidos. Vale, por eso antes nos ha salido eso, pero ahora es lo que acaban de poner. Nueva Funciones, ¿no? Como una actualización que metieron. Porque supongo que la gente se quejaría, ¿no? Se ha confirmado la presencia de cazadores en el subsuelo. No será fácil dar con ellos, pero puedes obtener recompensas exóticas. ¿Va a traer la pena el riesgo? O sea, a mí como traje exótico me das ese traje que se ve ahí. Yo soy feliz. O sea, yo soy feliz con ese traje. Parece un ninja de Metal Gear 2. Yo lo quiero. Las tareas semanales ya están disponibles en el subsuelo y dan recompensas exóticas. También están en las nuevas operaciones diarias. Eh, agentes deberán... Bueno, pues los agentes deberán poner a prueba sus habilidades experimentales. No sé muy bien. Es que claro, me corta la cara, ¿no? A ver... Menos por la pega de las pantallas de carga... Vale, sí. Parece la hostia. Lo de costumbre. Estoy leyendo bien estos datos. Estamos muy jodidos. Hay más gente moviéndose bajo Manhattan de lo que parece posible. Son como cucarachas, pero grandes. Necesitamos que vuelvas ahí por información. Operaciones, adentro de las partes... El COT está a tu disposición, agente. Pero te diré algo. Necesitamos más información táctica. Sin arcilla no hay ladrillos, ¿ya me entiendes? Muy bien. Cada cosa que descubras y cada amenaza que neutralices nos pone mejor las cosas. Vale. Joder. O road. Es flipante. Hay mucha gente escondida en los túneles que cree que nadie la encontrará. Tienen muchos secretos, como los de The Division. Pero si me sigues trayendo información, conseguiremos averiguar dónde están. ¿Qué es lo que estoy empezando a entender? Igualmente, a ver. Información de directivas. Operaciones, adentro de las partes más peligrosas del subsuelo. Y ofréntate a poderosos enemigos que amenazan a Manhattan desde abajo. Información de directivas. La consigues matando a enemigos con nombre en operaciones o con menos probabilidad en Manhattan y la zona oscura. Vale. O sea que el subsuelo realmente son solo misiones. Por lo que se ve, es solo misión. Directivas. Aplica directivas a tu operación usando información de directivas para recibir más experiencia. Conseguir directivas en el subsuelo. ¿No? Creo que pone eso. ¿Algo más? Al hijo, voy a dejar lo que me han dado, tío. ¿Qué tiene colorcito? ¿Es esto? No. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Solo lo que tiene color verde, tío. Es un verde azulado o un azul verdoso. Llámalo X. El calor también llama lo X. A ver. Claro, necesitamos. Vale. Ahora ya sé que me deja. Ahora ya sé que me deja el problema. Que tengo miedo. Dificultad desafiante. Que es como tú quieres que te den, que te den. Confirmar operación. Aún no le he dado nada. Ya me está. La guandada para grupos de jugadores muy cooperativos. La guandada para grupos de jugadores con menos experiencia. A ver, cuanto más difícil, más nos van a dar. El problema. Vamos a ver si podemos buscar con gente, tío. Espérate. Matchmaking. Porque claro, si podemos buscar con gente. No son misiones como tal. O sea que. Si podemos buscar con gente en modo desafiante y pasarnos las misiones. Vale. Ojito. Mira, mira que guapo, tío. Esta peña sabe. Esa máscara es de ahora. Esa máscara es del evento del que está ahora, tío. Esta peña sabe jugar, eh. De hecho es esta. ¿Dónde está? Si se puede conseguir cuatro máscaras es esta. O sea que para conseguirlo. Ha hecho misiones chotochísimas. Sin que hayan matado a ningún compañero suyo, chaval. Vale, ahora quiero echarle un ojo un momento, ¿vale? Porque me ha parecido como que les podía oír a ellos. Ah, vale. Los oímos pero no los oyen a nosotros, creo. O sea, no me molaría que la gente dijese ahí, ¿eh? What the fuck? Un español aquí hablando solo. ¿Está bien de la cabeza? Vale. Pues no sé cuánto llevamos en directo, tío. Llevaremos dos horas. Este directo será más corto que los otros. No voy a hacer tres horas. Pero si que ahora esta misión saldremos y miraremos. Es que ahora todo tan nuevo. Yo pensaba que iba a ser como más modo libre con misiones. Sí, estaba hablando un... A lo mejor lo silencio, ¿eh? Se va a estar ahí... Esto me mola, que cada vez que entremos y salgamos haya como una cinemática. Aunque ahora no se oye la cinemática porque no se nos le apetece al juego. Me mola, porque quieras o no, pues oye, vemos algo de cinemática. Tu información tiene mucho que contar. Por ejemplo, donde hay un puñado de oficiales del LMB con ganas de subir el escalafón causando problemas. ¿Podrías hacer algo al respecto cuando tengas tiempo? Advertencia. Se han detectado enemigos. ¿Está Pipol? A ver, ya estoy por aquí. ¿Qué pasa? Bueno, cuidado, que son de nivel desafiante. O no. No sé si es de nivel desafiante o no, pero vamos. Que han muerto como mantequilla. ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Ah, qué bien! ¡Va a tomar la cabecita! Sí que son desafiantes, eh. Son todos amarillos. Sin nombre, pero son amarillos. O sea que sí que es desafiante. Bueno, esta baja en plan Assassin's Creed. En plan que te acabo de hacer 300 de daño, chaval. 300.000 de daño. Vale, está bastante desafiante. ¿Qué pasa? Que la peña no sabe que esto se puede romper para poder utilizar habilidades. ¿Qué pasa? Cuando escuelas el subsuelo, tengo cuidado con los... Apuesto que hay cambios de... Como en plan... Que hay vapor, humo y otras cosas. No tiene buena pinta, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me está pasando? Vienen todos a por mí. Estos 36 de experiencia de mierda que me han dado. Vale. Eso tiene pinta de... Parece ser que este tío pilota, ¿eh? O la tía. No sé, lo que sea. Abandonando zona del efecto. Visibilidad reducida. Sí, de hecho, ahí se acta visa y todo de que visibilidad reducida. Abandonando zona del efecto. Todo el subsuelo es una zona de no reparición. Bueno, ya sabemos que es mentira, ¿no? Ya dijeron que... Ya nos han enseñado como la actualización de que no es así. Solo que esos mensajes, como... Como la primera vez que jugábamos, no paran de salir. Pero bueno, ya han dicho que no, ¿no? Ya nos han puesto en grande que no. Que hay puntos de control. Y esto ha sido en subsuelo, mola bastante, ¿eh? A ver, es un sniper este. Advertencia. Más enemigos entrando. Qué raro, más enemigos. Vale. Vamos a tirar aquí una centinela. Aún no me han dado una bala. Cuando me den la sentiré... Ah, pues no la siento tanto. Pensaba que lo iba a sentir más. La verdad. Pensándolo bien... Yo creo que lo iba a sentir mucho más tan lepecito, pero bueno. Tampoco se nota mucho. Advertencia. Enemigo altamente protegido aproximándose. Vale, viene... Viene el cheto que nos va a dar información. Vale, nos ha dicho antes igual... Enemigo altamente... Protegido. Y era el cheto, era el que nos daba la información. A ver si el LMB detiene sus actividades. Como si se fuese esto la Navidad, ¿sabes? Todos ahí juntos. Pues es bastante fácil con gente, ¿no? Con Guiris. A ver, Jesús, si le das caña al juego... Y podríamos jugar aquí al subsuelo, si lo tienes. Que creo que me dijiste que tú tienes todos los DLCs. Podría estar interesante, tío. Vale, otra cosa verde. Perfecto. Vale, volvemos a la base. A ver, realmente... No está mal, porque después de la pantalla de carga... Supongo que habrá la cinemática esta que baja del tren y se adentra en la base. O sea, que bueno. Por un lado, te dan una cinemática, que tampoco está mal. Porque en este juego de cinemáticas hemos visto al principio y al final del juego. Y ya está. O sea, que tampoco está mal. Para un juego que no tiene cinemáticas que te pongan... Pues, oye, pues... Pues algo es algo, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre nos van a poner... Vale. Aunque es la misma todo el rato, ¿no? Pero bueno. Quieras o no. ¡Olé! Al traspasar la puerta del tren. Me encanta. Mira, mira, mira. El Kiri ahí moviéndose. Operación de fase 3. Alerta. Una ha te ha abandonado el equipo. No hay nada interesante. No hay nada interesante. Este casi. Este sí, 281. Este sí que es interesante. No, este. Ahí está. Hace calor. Vale, así, ¿no? ¿Esta queda? 3.000 más de salud. 38. Vale. Guay. Este nada. Y nada. Entonces nos posicionamos en 277. Bueno, no está mal, tío. Va a ser más difícil de lo que pensábamos, agente. Especialmente con los analistas del gobierno ayudando. No hacen más que parar para tomarse un café. No sé si me entiendes. En fin, la información que traes de lo que pasa ayuda mucho. Sigue así. Nuevo agente en el equipo. Vale, directivas. Has desbloqueado la primera directiva de operación. Sigue subiendo de rango en el subsuelo para desbloquear más directivas que podrás usar en las operaciones. Estos modificadores de directivas son experimentales. Otorgan a los agentes habilidades mejoradas, pero también incluyen restricciones a las habilidades. Combina varias directivas para convertir las operaciones en desafíos únicos. El líder del grupo puede usar información de directivas para aplicar hasta 5 directivas desbloqueadas en cualquier operación para un desafío. Bla, 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 bla. Muy bien. Está bien, está bien eso, hombre. Vale, a ver, inventario. Yo todo lo que tiene el colorcito este verde yo me lo voy guardando. En algún momento tenemos un traje entero, nos lo pondremos y romperemos. Ahora, guardar selección alfa, efectivamente. Vale. ¿Qué pasa? Anda, qué bien. No, no quiero hacer esto. A ver, a grupo. Abandonamos grupo. Vamos a subir arriba a ver... Ya como último vistazo del directo de hoy, del capítulo en YouTube. Yo creo que está bien, realmente no sé cuánto habremos tardar en hacer esto de subsuelo. Pero como primer vistazo, guay. Llevamos más de dos horas y hostia, hace mucha calor, tío. Y encima aquí ahora en España se va a venir una hora de calor bastante rica, la cual vamos a disgustar bastante bien. Objetivos valiosos. ¿Qué son las selecciones? No, gracias. Say low. Misiones diarias. ¿Y esto qué era? Conseguir información objetivo. Vale. Mucho calor, tío, dice Jesús. Mucho es poco. Y aún no entra la hora de calor. La hora de calor creo que entra o esta noche o mañana. O sea que verás tú qué gracia. Qué gracia, qué gracia, qué gracia. Pues ya digo, tíos, me mola, me mola, pero el problema es solo las plantas de descarga, tío. No me gusta y menos cuando pues se hacen en directo y luego el directo lo tengo que editar. No me gusta editar los directos, simplemente voy a cortarlos y ya está. ¿Estás buscando algo en especial? Vale. Ahora, con decoraciones. ¿Hemos conseguido algo? 0 de 50, tío. Categoría del mundo 5. Dificultad difícil o superior. Asalto crucial o principal. No sé lo que es eso. Eso me lo tengo que mirar porque lo quiero. Eventos globales. Días restantes, 6 días. Vendedor. ¿Qué vendes? Vendes una puta mierda, ¿no? Perfecto. Ah. Entiendo. Ah, entiendo lo que está sucediendo. Entiendo lo que está sucediendo. Vale, creo que me he puesto en el rango de asalto, pero hay que ponerse en el asalto crucial o principal. ¿Qué? Ah. Tiene que haber una forma De ponerme Como me pide Supongo que será desde aquí Es que no tengo ni idea Creo que eso se sube Creo que se hace subiendo de rango Me da la leve sensación Sí, porque es como Todas las misiones que tengo son de asalto Esto me lo tengo que ir haciendo yo A lo mejor hago algún directo en YouTube No sé muy bien que haré Pero hombre, quiero Porque es que mira a este tío Por ejemplo Bueno, este tío ha desaparecido No hay nadie más con más caras Tío Mira este La de Hawkeye Qué guapa tío Me jodas Quiero algo así tío Pero si se van a enfrentar a la muerte por nosotros No soy quien para cuestionarles Es que no nos quiten nuestras libertades Vale Vamos a dejarlo por aquí Hemos descubierto el final De Aaron Killer Creo que es Aaron Killer A ver Esto Esto de aquí Se Sabes Aquí hay que informarnos un poquito Ampsherd Fue el que creó El Sí Ampsherd Fue el que creó El El virus No sé si está aquí tío Está aquí Informes Datos de campo Supervíos Ecos Ecos Agentes renegados Aaron 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 Keener Aaron Keener Entró en el laboratorio de Gordon Ampsherd Robó todos los datos de la investigación El hardware Y muestras Para un nuevo virus Y dejó un mensaje El nuevo virus que veremos en marzo Tengo ganas Pues eso no Hoy en el directo que hemos hecho Hemos visto ese final De Aaron Keener Hemos visto el comienzo Del subsuelo Que tiene buena pinta Y seguiremos Dándole caña Y pues a ver A ver qué más Porque ahora el evento este global También me molería hacerlo Pero ya no como serie Ya pues haré algún directillo Y tal Así es que Un poquito más Nos vemos en la siguiente Bye Chau ¡Suscríbete al canal!